Los estacionamientos públicos de Playa del Carmen se encuentran en un 50% de ocupación en este momento y esperan que para el mes de diciembre logren un lleno total por el incremento del arribo de vacacionistas vía carretera durante las fiestas decembrinas, según comentó uno de los encargados de los aparcamientos que existen en el primer cuadro de la ciudad. Agregó que los estacionamientos del centro de la ciudad no son suficientes para dar cabida a tantos vehículos que llegan a solidaridad durante las temporadas vacacionales. Comentó que a partir del primero de diciembre entrará en vigor el cobro de los parquímetros en la ciudad y esto beneficiará a los estacionamientos públicos privados debido a que muchas personas prefieren guardar sus vehículos en un lugar seguro y que no estén expuestos en la vía pública sin ninguna garantía. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision informó Jorge Velázquez.